¡Hey! ¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? ¡Privet! ¡Rusia! ¡Cat de la! ¿Qué habéis hecho estas vacaciones? ¿Esto titila el Beto Modpuski? Yo estuve en la ciudad de Valencia. ¡Jabudgorodi, Valencia! Hoy vamos a hacer una canción Morgenstern. ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 No más notas Madre mía Ya Stop it Pues mira, me la juego Os ha gustado ¿Sí? ¿Te vi pan drivelos? ¿Da? Me alegro Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos